Te quiero amor Te amo amor Me susurraban tus labios En esa noche tan bella bajo la luz de la luna Explorando nuestros cuerpos En esa noche tan bella bajo la luz de la luna Explorando nuestros cuerpos Soy muy feliz Hoy más que nunca Y si te vas Yo moriré Nunca jamás, no, no, amor Soy muy feliz Y el amor Hoy más que nunca Y si te vas Yo moriré Nunca jamás, no, no, amor Vivir es amar Amar es vivir Se olvida el dolor Con un tierno amor Vivir es amar Amar es vivir Se olvida el dolor Con un tierno amor Si te vas, amor Regresa pronto Tu ausencia me mata Amar es vivir Amar es vivir Bajo tibia y blanca lluvia Bello es besar Con la frescura del alba Bello es amar Contemplando un nuevo día Bajo tibia y blanca lluvia Con la frescura del alba Contemplando un nuevo día Bajo tibia y blanca lluvia Con la frescura del alba Contemplando un nuevo día Soy muy feliz Y el amor Hoy más que nunca Y si te vas Yo moriré Nunca jamás No, no, amor Soy muy feliz Y el amor Hoy más que nunca Y si te vas Yo moriré Nunca jamás No, no, amor Vivir es amar Amar es vivir Se olvida el dolor Con un tierno amor Vivir es amar Amar es vivir Se olvida el dolor Con un tierno amor No, no, amor No, no, amor No, no, amor No, no, amor Gracias por ver el video.